Este, bueno, alrededor de las 9 de la mañana se produjo un incendio en el cual estaba dentro del hogar, bueno, esta chica con sus hijos, así que tenía también un perro y un gato, en la cual el gato volteó una estufa y ahí empezó, se empezó a producir el incendio. Este, en el momento que se empezó a producir el incendio, este, la madre agarra a sus hijos y los saca afuera, ya había agarrado lo que es toda la casa y bueno, lo que tenía lo perdió todo, así que, nada, ahora está en el hospital siendo atendida y bueno, perdió todo la chica. ¿Ella se encuentra bien, Daniel? ¿Vos tenés alguna notificación sobre ella? Y la verdad yo la vi, la vi mal a la chica, así que, por lo que sé, la están atendiendo en estos momentos. Daniel, ¿ellos estaban durmiendo en el momento de que se produjo el incendio donde el gatito tiró una estufa? Estaban, se encontraban durmiendo. Bueno, y el gatito tiró la estufa y cuando se despertaron agarró a los hijos y salió enseguida para afuera. ¿Las llamas cuando se despertaron? Sí, sí, es más, quiso... Tengo que salir de la casa porque había agarrado todo. Me decían, la mascota, justamente, el gato murió. Murió calcinado, sí. Pudo salvar al, bueno, a sus hijos y al perro, pero el gatito murió calcinado. ¿Y ellos se calacionaron entonces calcinando? Sí, el animal golpeó la estufa. Pero, en seguida, comenzó el incendio. Y estamos justamente ingresando al lugar, este es un pasillo. Vos vivís atrás, ¿no, Daniel? Sí, yo vivo atrás del todo. Este, bueno, lo que es la parte donde ellos alquilaban, la parte de abajo está intacta. Lo que es la parte del segundo, las dos piezas, el baño y eso, perdió todo. Se perdió todo, las paredes se reventaron, el techo ya no sirve, porque era tan... Luego que realmente hizo perder todo. ¿Vos escuchaste algo? ¿Tu familia escuchó algo al momento? Este, yo me fui a trabajar a la mañana temprano y los minutos... Yo me fui a trabajar a la mañana temprano y los minutos aumentaron, y fue realmente rápido la manera en la que vinieron y pudieron apagar el incendio. Pero ya, con motivos, perdieron todo. En cuestiones de minutos, perdieron todo. Así que, también, bueno, sé que Bahía Blanca hay personas que son muy solidarias y que en estos casos ayudan. Así que, también, bueno, les pediría si por favor pueden ayudar a esta familia. Porque quedaron sin nada. Quedaron sin nada. Así, como te digo, vos ves para dentro de la ventana y le quedaron la heladera, sillones, después de ropa y eso, no tienen nada. Así que, por favor, si los pueden ayudar, le agradecería mucho. ¿Mariela vive sola con sus hijos? Sí, 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 vive sola con sus hijos. ¿Hace mucho que vive en este lugar? Alquilaba hace unos meses, alquilaba hace unos meses. Igual, yo la conozco porque es de acá del barrio, así que es muy triste lo que le ha pasado. Y, bueno, el llamado de solidaridad al pueblo de Bahía Blanca.